Seguimos con más de Puerto Rico Gana, mira, y ya son las 7 en punto de la noche y después de un día largo, como que a esta hora a uno se le antoja darse un gustito. Mira lo que la gente buena de Parmalac me enviaron, míralo aquí, dice, a esta hora un smoothie es una deliciosa manera de satisfacer esos antojitos, que lo disfrute el DJ Ave María. Y es que Parmalac es 100% leche con un empaque conveniente, reciclable y gracias al proceso de leche UHT no necesita refrigeración antes de abierta y bien importante, sin preservativos. Echa para acá, yo quiero, yo quiero. Deliciosa, muy bien. Óyeme, Stephanie, pasa por allí, que eso me la voy a llevar yo para casa hoy. Y, Adolfo, yo tengo una pregunta para Adolfo. Adolfo, una pregunta. ¿Qué hora es ahora mismo? Mira la hora que es. Son las 7 y un minuto. ¿Y qué tú haces a las mismas 7? Es bicicleta, pero no está mi bicicleta. No, no, dale, 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 dale. No te hagas loco, no te hagas loco, no te hagas loco. A las 7 de la noche que va para la bicicleta. No te hagas loco, dale, dale, dale. Ahí está, ahí está. Ponme ahí, Adolfo, de 7 a 8, de 7 a 8. Dos minutos tarde, de 7 a 8 y 2, va a estar ahí. Ahí está. No nos podemos pasar. Ahí está. Comienza, Adolfo. Mientras tú estás allá, yo tengo al mago, el que le gusta a todo el mundo. Dímelo, mago. Hola, 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 hola. Saludos a todos, saludos. El regalito, pero. En casa, usted mira, pendiente. Pendiente. Yo traje una trituradora de papeles. Una trituradora. Eso es cuando tienes documentos importantes. Metes por aquí. Uno lo pone aquí. Y ella los rompe todito. Exacto, muy bien. Entonces, yo quiero que alguien me dé un billete, pero el billete tiene que ser alto para que corra riesgo. No puede ser un billete de 1, no puede ser un billete de 5, de 10, de 20. Tiene que ser un billete grande. Aquí el de la torta, ¿tú sabes quién es? ¿Quién es? El de la bicicleta. Adolfo, da un billete de 100, va. Un billete de 100. Estoy andando en bicicleta, no puedo. Dale, dale, dale. Tamara, ayúdalo ahí, que saque el billete de 100, dale. Un billetito de 100. Chacho. Cuidado con los cangrejos, cuidado con los cangrejos. Mira, mira, mira para allá lo que hay ahí. Cuidado con los cangrejos. Josian. Ahí está. El de la torta, el de la presión y sin reversa. Adolfo. Bueno, nuevecito. Oye. De verdad. Oíste, Jaycee. Esto no es... Ay, lo vamos a echar en la trituradora. Sí, pero espérate, espérate. Yo quiero a ver si se ve la numeración del billete, porque si no las personas pueden pensar que hay más de un billete en juego. Y entonces, hablé con producción. Van a anotar el número del billete. Ahí está, mira. Míralo ahí. Mira, le van a tomar una foto ahí. Ok, ya está. Ya está la evidencia de que este billete tiene una numeración. Es de verdad. Es de verdad. En serio. Lo sé, lo sé, un billete de verdad. Mira, sencillo. Mira lo que voy a hacer. Lo voy a doblar por el centro. Ajá. Lo voy a doblar hacia abajo. Lo voy a doblar hacia el centro. Y lo voy a doblar hacia abajo. Aguántalo tú, no quiero tenerlo yo en mi mano. Me preocupa. Aguántalo ahí. Ajá. También traje un sobre. Ahí se me cayó. Ey, 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 ey. Vamos a apagarla. Espérate. Ok. Ale, traje un sobre. Ajá. Como si fuera para ponerle alguna prenda. Claro. Voy a poner el billete dentro. Lo interesante comienza ahora, porque vamos a hacer como un juego al azar. Me explico. Mira esto. El billete. Ajá. Dentro del sobre, que se ve ahí claro. Ajá. ¿Ven? Ale, tócalo aquí, que está ahí el... Cógelo, cógelo si quieres. Sí, míralo aquí. Sí, sí. Ok. También traje... Más sobres. Traje tres sobrecitos más, que son exactamente igual que el que tiene tu billete. Ajá. Pero estos tres tienen un papelito blanco adentro. Para que por tocarlo, yo no sepa cuál es tu billete. Lo puedes tocar también, para que veas. Tiene un papelito dentro, para que cree la textura, y yo no poder saber cuál es el sobre que tiene tu billete. ¿Está bien? Están igualitos. Entonces, cógelos todos, dame el micrófono, te lo aguanto. Ven acá, Estefany. Y mézclalos, mézclalos sobres, mézclalos. Para no saber dónde está el billete de 100. No quiero saber dónde está el billete de 100. ¿En serio lo mezclo? Así que mézclalos todos. Me estoy preocupando, Jason. Mézclalos todos. Yo no voy a mirar. Ay, Dios mío. Entonces, la misión es triturar todos los sobrecitos, excepto el sobre que tiene el billete. ¿Ok? Listo. Listo. Vamos a prender aquí. Alex, dame uno, el que tú quieras. Ay, Dios mío. El que tú quieras. Alex mismo lo escoge. Adolfo, si pasa algo con tu billete, no fue culpa mía, fue culpa de Alex. ¿Ok? Adolfo, ¿quién te pidió el billete? El mago, ¿verdad? Tranquilo, último día. El mago, presten atención. ¿Ok, último día? Ay, Dios mío. Ok, Alex, dame cualquiera. El que quieras. El que tú quieras. ¿Cuál? Cualquiera. Mira lo que yo voy a hacer con el sobre que tú me des. Ahí. Ahí está. Mira. Este tenía los papelitos en blanco. Me preocupa. Esto es de verdad. Dame uno. Cualquiera. El que tú me des. Cuidado. Listo. Vamos. Mira, ese se escuchó. Ese se escuchó. Ese se escuchó. Que Dios puse el botón. Alex, ahora está en tus manos el último, el que tú quieras. El que yo quiera. El que tú quieras. Cierra los ojos. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Una de estas cosas es como las otras. Ese. Ese mismo. Tantas patas. Tienes gato. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está. Ese. Listo. Sin hacer mucho. Mira. Mira. Se fue. Se fueron todos. Alex, abre el sobre. Y dentro. Tiene que estar a salvo para yo seguirle en el programa. No puede ser. El billete de 100 de Adolfo. Nah. Vamos a ver esto. No puede ser. No puede ser. Mago. Mira, a ver. Creo. Creo que hay problema. Creo que hoy. Creo que. Hasta hoy. El mago. MC. Gracias, mago. Espérate. Ábrelo. 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 Espérate. Esto tiene solución. Esto tiene solución. Te voy a decir. Adolfo. Yo lo voy a firmar. Ese papel en blanco. Le voy a hacer una firma. Y lo puedes vender en internet. Y quizás. Le saca 100 dólares. Quizás. Vamos. Porque sea de quién, Adolfo. Porque. Espérate. Espérate. Nada más hacerlo aquí. Muy close. De cerca. No estoy. Aquí. Con el papelito blanco. Voy a hacer magia. Y lo voy a convertir. En. Tu. Billete. ¿Qué? Pero. De 100 dólares. Ahí está la numeración. Si lo comparan con la foto. Es exactamente. El mismo. Billete. Mira. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mira la numeración. 32, 97, 57, 50, 14. Ahí está. Ahí está. Gracias. Está sano y salvo. Adolfo. Sigo en el programa. Gracias por ese aplauso. Muchas gracias. Mago. Te quedó brutal. Gracias. Qué bueno. Mago. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Qué pasó? Mira. El billete. Es de Adolfo. Dale por ahí. Vale. Dale. Gracias, Mago. Gracias por estar con nosotros. Y nos vamos con la puerta del dinero. Jadie. Gracias a Ruzo con los número uno en muebles y en seres. Tengo por ahí a Carmen. Carmen, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Carmen, usted está muy elegante. ¿De qué pueblo viene usted, Carmen? De tu alta. De tu alta. Oye, Carmen. Yo tengo en la puerta del dinero hoy. Y quiero que todo el mundo juegue con nosotros. Yo tengo 600 dólares. 600 dólares. Carmen. Para que te lo lleves para tu alta. En su casa, jueguen con nosotros. Hay 20 llaves. ¿En dónde, en qué número colocamos la llave ganadora hoy? Carmen, del 1 al 20. ¿Cuál tú quieres? La 5. La 5. Dale con la 5, Carmen. Ábrelo tú misma. Buena suerte, Carmen. Vamos arriba. El confeti está listo ahí con gotito. Vamos arriba. Vamos a ver. 600 para toda alta. Gracias, Room to Go. Ahí, ahí. ¿Será? Ahí, ahí. No. No es la 5. Gracias, mi amiga. Carmen. Oye, en Room to Go siempre sales ahorrando con nuestro plan de financiamiento. Cero pronto y 50 meses sin intereses. Tu cheque de estímulo te rendirá más. Ahórrate los 1,400 y visita Room to Go donde no pagas intereses hasta julio del 2025. Ven y aproveche y recuerda que Room to Go Supercenter llegó a Ponce cuatro tiendas completas, incluyendo kits, patio y outlet bajo un mismo techo. Para más información, visita las tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr. Mayra, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, gana. Ahí está Mayra. Buenas noches, gracias. Qué bueno que está con nosotros. Y usted, Mayra, ¿dónde viene? De Gurabo. De Gurabo, Puerto Rico. Oye, ¿dónde se puede ir a comer bien rico en Gurabo? En Gurabo, Mayra. ¿Qué hay chévere en un restaurante que esté chévere? Nunca he preguntado en Gurabo. Sevilla. Mire, en Gurabo. Taquiza. Y está Zafra del Caribe en Gurabo. Zafra. Zafra es brutal. De años hay Zafra del Caribe en Gurabo. Muy bien. Oye, Mayra, llévate 600 pesos para Gurabo. Vamos a ver. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál quieres, Mayra? 11. 11. Dale con la 11, Mayra. Ábrelo tú mismo. Buena suerte, Mayra. En su casa, escojan el número hoy. ¿Por cuál número usted va hoy? Vamos a ver. Ay, Mayra. Ay, Mayra. Vamos a ver, Mayra. Y, y, y. Se van. Y, y. No. No pudo ser, Mayra. Gracias. Por ahí viene Carmelo. Carmelo, buenas noches. Bienvenido. Vamos al micrófono. Carmelo. Ay, Carmelo. Carmelo. Carmelo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Y cómo se llama esa chica tan linda? Cristal. ¿Cristal? ¿Y cuántos años tú tienes? Ocho. ¿Ocho? Ocho. Muy bien. Oye, Carmelo. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es la llave para que te lo lleve? 600 dólares. ¿Cuál, Cristal? 16. ¿El qué? 16. 16. Dale con la 16. Dale con la 16, Carmelo. Ay, Dios mío. Ahí viene. Ahí está Cristal. Ahí está Cristal. Vamos a ver. El confeti está listo. Ay, ay, ay. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y, y. Y. Ay, no pudo ser. Gracias, Carmelo. Gracias, Cristal. Me dicen que está Axel por ahí ya. Axel, buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico, Ghana. Al micrófono, Axel. ¿Cómo estás, papá? ¿Estás bien? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Axel? Carolina. ¿Y cuántos años tú tienes? 18. Ah, ya tú eres mayor. Ya tú eres grande. Tranquilo, Axel. Oye, Axel. ¿Cuál es el número para que te lleve los 600 dólares? El 8. El 8. Dale con el 8. Ábralo tú mismo ahí, Axel. Vamos a ver, Axel. Ay, no pudo ser la Axel. Gracias. Me dice que queda por ahí Iván. Iván, al micrófono. Buenas noches. Iván, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Toy chévere? De lo más bien, gracias a Dios. Qué bueno verlo. Usted trabaja, es retirado, estudia. Cuénteme de usted. Felizmente retirado. Felizmente retirado. Muy bien. Tocó piano, bajo, aviones. De verdad. Es que Iván, cuando uno se retira, tiene que seguir haciendo cosas para uno estar entretenido, ¿verdad? Eso es así. Hacer cosas que a uno le apasionen o le guste o buscar algo que un trabajito part-time y para uno entretenerse, ¿verdad? No puede quedarse en la casa sin hacer nada. No, no, pero el trabajo no, el trabajo no. ¿Trabajo no? Ah. No, 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 no. Ah, pues la música, está bien, la música. La música, eso sí. El hobby, muy bien. Iván, ¿qué número es, mi amigo? La llave. Bueno, antes de probar la suerte, le quisiera enviar un gran saludo a mi hijo Iván, a Melisa y al Dieli. Muy bien, seguro que sí. Saludos a todos ellos. Iván, ¿cuál es el número? ¿Qué número es, Iván? ¿Cuál va a coger? El siete. Dale con la siete, Iván. Buena suerte. Ay, Dios mío. Para algunos, el número de la buena suerte. Vamos a ver si esta vez es el número de la suerte. Este es su momento, vamos a ver. El momento. Iván. 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 No, no lo puedo hacer. Gracias, Iván. Me queda por ahí, gracias. Me queda por ahí Michelle. Michelle, vaya al micrófono. Ahí está, Michelle, ¿cómo está? Todo bien. ¿Y cómo se llama ese chico? Diego. Diego. ¿Y cuántos años tiene Diego? Cinco. Muy bien. Y Diego, ¿tú te portas bien? Súbelo, Michelle, súbelo. Ella, ¿no, Michelle? Sí. Michelle, te estoy molestando porque mañana te duelen los brazos. Son bromas. Oye, Michelle. ¿Qué número es el que tú quieres ahora para que te lo lleves con el chico? ¿Qué número? El dos. El dos. El dos. Dale con la dos. Buena suerte, Michelle. Vamos arriba. Ay, Dios mío. Buena suerte. El confeti ya está listo. No pudo ser hoy. Mira dónde, qué número era. Era a las seis. Ábrelo ahí, Betty. Ábrelo ahí, Betty. Era a las seis. Míralo ahí. Vamos a ver. Significa que hay 800 dólares el domingo. Hay 800 dólares. Ay, ay, ay. Oye, Adolfo, ¿cómo va en la bicicleta? Vamos bien, Alex. Pero tengo un saludito. Un salud, dale. Me gustó porque nos mandaron una carta. Uh, muy bien. Pero solamente para saludarnos y que le gustaba mucho el programa. Amparo Mónica y familia Románcera. Bien bonito, la verdad, el gesto de escribir la carta, enviarla el correo, que llegue a la oficina. Muy bien. Así que la verdad que gracias. Qué bueno, qué bueno. También quiero enviarle un saludo, que están haciendo un trabajo excelente y siempre lo admiramos mucho, a la policía de Puerto Rico, que siempre nos están apoyándonos y son los que nos cuidan cuando nosotros dormimos. Saludo a toda la policía de Puerto Rico, en especial al área de tránsito de Fajardo, de la autopista de Fajardo, a la gente cabrera. Buena persona, un gran ser humano, bien chévere. Y es que tengo que preguntar, ¿cómo lo conociste? Bien buena gente, excelente, chévere. Dile cambiando una goma, cambiando una goma. Cabrera, gracias. Excelente trabajo, bien, bien bueno. Sí. No, me ayudó, me ayudó un poquito. Me ayudó. Es que fue por dos millas, pero no fue, fue algo ahí, pero me ayudó un poquito. Me ayudó un poquito. Saluda a la policía de Puerto Rico, que siempre está con nosotros y estamos aquí a su orden. Bueno, ya yo estoy listo, nos vamos por la planta, Jadie. Se va la planta gracias a tu planta PR.com. Óyeme, yo tengo, yo tengo 20 cajas. Yo tengo 20 cajas. Anda. Una de las cajas, una de las cajas. Tiene el logo de tu planta PR.com, el logo. Solamente una de ellas, óyeme, y prepárate, invierte en ti y no dejes a los tuyos sin luz. Consigue tu generador inverter, súper silencioso en tu planta PR.com. Así mismo, tu planta PR.com, si adquieres tu planta en tu planta PR.com, le entregue gratis y te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico, gratis. Esto es súper importante, consigue la tuya en tu planta PR.com, tu planta PR.com o llamando al 787-251-3131. Esa está súper, está, mira, silenciosa y está ready. Óyeme, óyeme, quiero jugar con todo Puerto Rico. 641-2178, 641-2178, 641-2178, 641-2178, ahí está, 641-2178. Se va la planta, se va la planta. Ajá, buenas. Hola. ¿Quién me habla? Milna. Milna, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Milna, yo tengo una planta brutal. Mira qué livianita. Estefani la puede llevar, mira, tranquilita ahí. Y ahora que comienza la temporada de huracanes, hay que tener una planta. Es algo necesario. Es una necesidad, J.D. Definitivamente. Mi amiga, discúlpame el nombre nuevamente. Milna. Milna. Milna, mira, yo tengo 20 cajitas. Desde la 1 hasta la caja 20. Hay una sola caja que tiene el logo, así mismo, de tu planta PR.com, el logo de ellos. Si tú me dices la cajita, el número, que está el logo y yo la abro y está el logo, te voy a regalar la planta eléctrica hoy. Ay, Dios mío, ¿cuál será? La 14. La 14. Si está el logo aquí, te lleva la planta para tu casa ya. Mañana la vienes a buscar y esto se acabó. La 14. Ay, Dios mío. ¿Te gusta otra caja más? Otro número. Milna. Milna. Otro. No, yo te pregunto que si te gusta otro número. Me gusta ese, pero si tú me dices otro. No, tú eres la que sabe. Milna, ¿qué otro número te gusta? El 15. El 15 te gusta. Ok. Ay, ay, ay. Qué nervios. Milna. ¿Qué? Y del 14 y del 15, ¿cuál te gusta más? ¿El 15? Sí. El 15 a la una. Ay, Dios mío. La planta eléctrica. De dos cruzados. El 15 a las dos. Ay. El 15 a las dos. El 15 a las dos. No, pero tampoco era la 14. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era, Stephanie? Era la 13. Mira para allá y al ladito. Estaba aquí al lado. Mira, era la 13. Ay. Tu planta PR.com. No pudo ser. Vamos a una pausa. Vengo rápido que estamos en vivo. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Para gozar Puerto Rico. Vamos arriba. Sí.